Los titulares. El drama de Julio. Un paciente del CIS desde hace cuatro años espera una cama para que lo puedan operar. Ex asesor presidencial Carlos Moreno niega que pretenda valorar el país y asegura que colabora con la investigación. Pobladores de Pachacútec ya tienen agua después de dos meses. Cedapal restituyó el servicio. Gala benéfica de Mario Testino convocó a personalidades nacionales e internacionales, entre ellas Demi Moore y Valeria Maza.